presentamos entrevista Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Andrea Gómez Ayora, epidemióloga, quien le damos gracias por aceptar esta invitación al diálogo. Bienvenida, Andrea. La ministra de salud en las últimas horas ha dicho que esta semana y la próxima semana serán críticas a propósito de la pandemia. Estamos hablando, Andrea, y no sé si usted concuerda, estamos hablando de que esta semana podría ser semejante a la que vivimos al inicio de la pandemia, donde los hospitales estuvieron saturados, no había camas UCI y la situación era muy compleja. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente en el caso de la variante Omicron nos vemos enfrentados a una variante que se transmite con mucha rapidez. Si bien evidencia muestra que no genera una gran cantidad de casos graves, esto por una parte por la vacunación y por otra parte por la misma variante, sin embargo, sí produce casos graves y sí produce casos de enfermedad que necesite atención hospitalaria. En ese caso, lo que se ha buscado, al menos desde la toma de decisiones del 3 de enero, para que el 4 de enero varias personas vayan a trabajo vía online, es que en esta semana al menos se pueda reducir en una proporción la velocidad de incremento de casos. Desconocemos qué es lo que pueda pasar las próximas semanas, depende mucho de que se reduzca esta velocidad de transmisión y por otra parte el efecto que tengan las vacunas frente a esta nueva variante. Se ha visto que quienes tienen una tercera dosis tienen una menor probabilidad de presentar síntomas y aquellos que tienen dos dosis de presentar síntomas entre leves a moderados. Entonces, aquí la preocupación es quienes no tienen las dosis completas o quienes no tienen vacunas. Y ese porcentaje en el país representa aproximadamente el 30%, por lo que es muy importante estar alertas, prevenidos, por lo que se han tomado estas decisiones de esta semana. Ahora, ¿cuáles son las causas, Andrea, de esta situación en la que se han disparado los contagios? Porque, por un lado, se habla de la indisciplina ciudadana, por otro lado se habla de la rapidez con la que se transmite Omicron, pero pudimos ver en las últimas horas situaciones como la del Mol del Río en Cuenca, donde grupos de jóvenes sin mascarilla, etcétera, etcétera, sin aforo, se congregaron en ese centro comercial. Y acá en Quito, si bien es cierto que las autoridades hablan de las medidas de bioseguridad y de lo que se debe hacer, pero el servicio de transporte en horas pico es, como se dice comúnmente, una lata de sardina. Entonces, ¿cómo entender dónde hay que atacar en este momento si las propias autoridades se contradicen en algunos temas? Exactamente. Yo creo que uno de los problemas de las debilidades que se han mantenido desde el año anterior es que se han tomado decisiones reactivas, es decir, ya cuando los casos están elevados, ya cuando tenemos una afluencia bastante elevada en los hospitales o, lamentablemente, en el caso del año anterior, cuando los pedidos intensivos estaban llenos. En el caso de este gobierno que inició ahora en el mes de mayo del año anterior, inició con una gran campaña de vacunación y desde mi punto de vista hubo una gran falsa sensación de seguridad tanto por parte de autoridades como por parte de la ciudadanía. Entonces, si ya estoy vacunado, tengo esa idea de que no me voy a contagiar. Pero, lamentablemente, la vacuna no evita el contagio. Hemos visto cómo la curva ha ido aumentando desde el mes de octubre lentamente al mes de noviembre y, lamentablemente, a finales del mes de diciembre este crecimiento fue bastante rápido. Estas curvas no las hemos visto constantemente. El día de ayer las presentó la autoridad sanitaria. Sin embargo, es algo que se debería observar continuamente. La población no está lista para interpretar indicadores, por ejemplo, o para saber en qué momento debemos reducir la movilidad y también aumentar las restricciones. Lamentablemente, hay que tomar en cuenta cuál es nuestra realidad sociocultural y el momento también socioeconómico en el que vivimos. Es decir, hay que apuntalar también al discurso oficial, porque, claro, nos dicen si Omicron es más contagiosa, pero menos letal. Entonces, la gente dice, no, me voy a contagiar, pero no me voy a morir. O no me voy a parar a un hospital. Entonces, ¿cómo está el discurso oficial a su criterio, Andrea? Claramente. Desde mi punto de vista, la comunicación de riesgo tiene que mejorar en el gobierno desde el presidente hasta las autoridades locales. Es muy importante, por ejemplo, el que el presidente haya dicho que no va a haber confinamientos genera también una falsa sensación de seguridad. Entonces, dice a mí que no está pasando nada y que probablemente no va a pasar nada. Y esto fue antes de las fiestas. Y claramente la gente tuvo más sensación de seguridad. Hay una corresponsabilidad, tanto la ciudadanía como las autoridades. No podemos dar el 100% de responsabilidad al uno o al otro, pero trabajar conjuntamente. Y en este caso, mejorar la comunicación de riesgo por parte del gobierno. He escuchado varios criterios de epidemiólogos prestigiosos. Y ayer le escuché a la ministra de Salud que decía que Omicron, en determinado momento, entiendo yo que entre esta semana y la próxima, va a reemplazar a Delta, que se considera una variante, entre comillas, más letal, que va a reemplazar a Delta. Y hay otros criterios de otros epidemiólogos que dicen que Omicron, al final, desplazará a todas las variantes y se convertirá en una gripe común. Esto es, científicamente tiene asidero. Andrea, ¿qué opina usted? El problema que tenemos en este momento, ojalá fuera así, ojalá realmente se pudiera convertir en una variante que nos genere una gripe y nada más. Pero, primero, todavía tenemos en circulación la variante Delta, por lo que debemos mantener las medidas de bioseguridad. No estás únicamente la variante Omicron circulando. Eso por una parte. Por otra, el problema de la variante Omicron es que genera muchos casos al mismo tiempo. Si existen muchos casos al mismo tiempo, van a existir también más casos de enfermedad grave. Por lo que hay que mantener la velocidad de aumento de casos a la baja. Es decir, en este momento necesitamos reducir el aumento de casos. Eso con las acciones que se están haciendo y ojalá no tengamos que necesitar más acciones. Eso por una parte. ¿Qué pasa con esta variante Omicron? Sí, definitivamente se va a convertir en lo más prevalente las próximas semanas, pero también hasta que no estemos vacunados del 100% de la población sigamos circulando el virus, la probabilidad de una nueva mutación existe, por lo que debemos disminuir la circulación del virus. Y una cuestión final, Andrea, a propósito de la falta de pruebas de antígenos, pruebas para PCR sobre todo. ¿Son, diríamos, reales los datos o el diagnóstico que hacen las autoridades de salud en torno al número de contagios, al porcentaje de contagios? Porque la ministra ha dicho un 43.3% de incremento de casos COVID en el Ecuador. Pero si no se hacen pruebas, si no se hacen testeos porque no hay pruebas o hay deficientes pruebas, ¿son reales estos datos? ¿Son creíbles? En este momento y toda la pandemia, lamentablemente no se ha hecho el número necesario de test en el país. Hemos hecho aproximadamente un promedio entre 3 a 4 test por caso positivo y deberíamos hacer al menos 10 test por caso positivo. Nos falta para poder conocer cuál es la realidad fuera y poder tomar decisiones preventivas. El crecimiento que se vino estas semanas era prevenible, era previsible y lo veíamos venir ya. Muy bien, gracias, doctora. Doctora Andrea Gómez, Ayora, epidemióloga. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Hacemos una pausa y hablemos con vos.